Este es nuestro tercer congreso, de hecho el anterior fue en 2020, justo antes de que empezara la pandemia, así que por eso el decalaje ha sido un año más, y en este congreso pretendemos poner de manifiesto los avances que se han registrado en cuanto a investigación de este trastorno, que es un trastorno muy desconocido, yo creo que si alguien habla de TDAH o habla de TOC, son trastornos que todo el mundo asociamos y rápidamente identificamos, pero no sucede así con el trastorno de aprendizaje no verbal. Entonces queremos dar visibilidad a este trastorno, que es bastante todavía desconocido, queremos que llegue al ámbito educativo, al ámbito de asuntos sociales y al ámbito sanitario, para que se conozca y a los niños inicialmente y a los ya mayores, porque este trastorno nos acompaña toda la vida, de hecho nuestro tema es una carrera de fondo, pues se aborde en todas las fases, desde la infancia hasta la madurez.